Punto por punto. Es un gusto conversar con el doctor Matías Quirós Medina, usted lo conoce, exdiputado local, expresidente municipal de Tlaltizapán, militante del PRD, hoy en la grave responsabilidad de ser el secretario de gobierno de Morelos. Doctor, muchas gracias. Andrés, como siempre es un gusto saludarte y gracias por esta oportunidad de comunicarnos con todos los ciudadanos de nuestro estado, que es no solamente histórico, sino que tiene tantas riquezas. Gracias por recibirnos en esta oficina, donde pasan muchas cosas del interés público. Aquí le toca al doctor Matías Quirós tomar decisiones importantes, conversar con gente de todos los partidos políticos, estábamos hablando de ellos en los momentos. Sí, 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 este espacio, que es un espacio de todos los morelenses, se convierte en el centro nodal para generar muchos canales de comunicación con todos los actores de la geografía estatal, con los tres niveles de gobierno, con todos los poderes, se convierte en un espacio neural y particularmente de comunicación muy directa con el señor gobernador. Y desde luego, desde esa coyuntura, generar la política que atiende a toda la entidad y que nos permite ir acotando y atendiendo toda la problemática que vive nuestro estado. Todos queremos que haya mejor seguridad, todos queremos que haya empleos, que haya desarrollo, pero para lograr todo esto hay una parte fundamental, que haya gobernabilidad, que haya estabilidad política para que venga lo demás, doctor. Y aquí es parte donde se trabaja fuerte para tener cumplida esa meta. Sí, es importante, y lo has dicho bien, el poder alcanzar el desarrollo económico, la estabilidad en materia de seguridad, el bienestar en salud, que las escuelas y todo el personal educativo esté atendiendo sus actividades, que los gobiernos municipales estén desarrollando su trabajo, pasa por esta Secretaría de Gobierno y desde esta Secretaría de Gobierno lograr que todas las piezas estén jugando su papel fundamental y que como un reloj cada pieza esté trabajando para poder lograr esa gobernabilidad. Es una de las tareas más importantes y la más complicada en esta Secretaría de Gobierno. Por supuesto que le voy a preguntar al doctor Matías Quiroz de los problemas que nos están agobiando en Temisco, en la región oriente, varios puntos importantes periodísticamente y, bueno, políticamente, sin duda, para el Estado. Pero quisiera arrancar con el tema del tercer informe. Se cumplió con el protocolo, como lo dice la Constitución, le tocó a Matías Quiroz entregar el documento al Congreso del Estado y esta semana inician las comparecencias, lo que es el ejercicio de que los secretarios del Poder Ejecutivo vayan al Congreso del Estado. Es correcto. El día de hoy la Comisión de Infraestructura, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, está compareciendo ante el Congreso del Estado, particularmente con dos temas fundamentales dentro de la glosa, que es el tema de la ecozona, que es un proyecto integral que se está desarrollando en la capital del Estado y, particularmente, la intervención en la remodelación del zócalo de nuestra capital. Son dos temas que hoy serán detendidos por la propia Secretaría de Obras Públicas, por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por quien antes dirigió la Secretaría Ejecutiva de Gubernatura, efecto de poder informar a los legisladores cuáles han sido los alcances en este último año de gobierno, encabezado por el licenciado Graco Ramírez en materia de infraestructura y desarrollo de obra pública en todo el Estado y, particularmente, aquí en la cabecera, en nuestra capital de la entidad. La próxima semana estará compareciendo la Comisión de Seguridad Pública, en donde tu servidor, acompañado de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, estaremos atendiendo las observaciones o las inquietudes que tengan los diputados en materia de seguridad y en las siguientes semanas estará planteando el tema de sustentabilidad, que también es un tema que preocupa y ocupa a los legisladores. Es muy importante el tema de seguridad, por eso aquí yo quisiera detenerme un poco más, porque creo que, si bien el tema de la seguridad ha sido tomado políticamente, pues siempre, desde hace ya algunos años, para hacer el referente, para ver si el gobierno da o no da resultados, si lo criticamos o no lo criticamos, es una práctica ya de, por lo menos, tres, cuatro sexenios, doctor. A estas alturas, ustedes aquí como equipo de gobierno, ¿qué evaluación están haciendo de la seguridad tomando en cuenta, partiendo de hechos reales de que el Estado, desde mi punto de vista, no ha podido salir de los problemas que afectan al país, también hay que decirlo? Bueno, que la gente quisiera, pues ya mejores índices de seguridad, ¿qué evaluación hacen ustedes en este tercer año? E incluso yo hace unos días planteaba, digo, bueno, la estrategia del mando único se va cuajando a nivel nacional, es un proyecto que está avanzando en varios estados, en Morelos se ha avanzado antes, pero incluso hay quienes dicen, el mando único debe continuar, pero habría que hacer cambios. Incluso se ha hablado de cambios del titular de la Comisión de Seguridad, ¿cómo están ustedes viendo esta situación? Si me permites, Andrés, siempre he dicho que para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Hace tres años no teníamos ningún cuartel, hace tres años no teníamos mando único, hace tres años no teníamos el centro de cómputo que hoy tenemos en materia de videovigilancia y de inteligencia, que es el C5, que sirve a todos los morelenses, hace tres años el equipo de unidades policíacas estaba muy obsoleto, no había equipamiento, insumos, en armamento para las corporaciones policíacas, hace tres años no teníamos la capacitación que hoy tenemos a los elementos de seguridad, hace tres años no había una estrategia clara en este tema. Contábamos hace tres años con altos índices de secuestro, de extorsión, de homicidio doloso. A tres años de distancia los datos están ahí. Hoy tenemos tres cuarteles, tenemos un C5, que es un centro de inteligencia y de monitoreo, que está operando en este momento con cerca de 700 cámaras y que a finales de este año estaremos llegando a 1.200 cámaras, tenemos una estrategia que es el mando único, tenemos unidades ya en todas las municipalidades y desde la estrategia del mando único se equiparon con armamento y con unidades a todos los elementos. Hace tres años teníamos 700 elementos desde la policía estatal, hoy a través del programa mando único tenemos casi 6.000 elementos. Hemos logrado avanzar en la capacitación de estos 6.000 elementos hasta un aproximadamente 70% en este momento y a finales de este año tendremos capacitados al 100% de los elementos en materia de seguridad y como primeros respondientes dentro del nuevo sistema de justicia penal. A diferencia de hace tres años, hoy tenemos una disminución en un 80% de los índices de secuestro, en un 55% se ha abatido el tema de la extorsión y en un 28% hemos abatido el homicidio doloso. Claro que no podemos perder el contexto nacional, en donde dentro de ese contexto nacional hay una alta violencia social y particularmente para nosotros en Morelos la colindancia con un estado muy convulsionado como es Guerrero y con dos grandes monstruos urbanos como es el Distrito Federal y el Estado de México dentro de un eje de comunicación entre el Pacífico y el centro del país en donde Morelos juega una posición estratégica son elementos fundamentales que también confluyen para el contexto en que vive nuestro estado, inserto en la problemática nacional. Hay retos que tenemos que seguir avanzando, seguiremos avanzando en la profesionalización, en la capacitación de nuestros elementos, estamos por adquirir 200 nuevas patrullas que vienen a fortalecer la operatividad de nuestros esquemas de seguridad, estamos a finales de este año tendremos que alcanzar las 1.200 cámaras que se plantearon a efecto de que consideremos que cada cámara que tenemos en la entidad equivale a la presencia y la vigilancia de cuatro policías, esto paulatinamente tendrá que ir avanzando, sin embargo a diferencia de hace tres años a la mitad de este sexenio tenemos ya una base sólida, una cimentación muy sólida para poder mejorar nuestros índices y ser más eficientes en el combate a la inseguridad que se vive. ¿Qué estrategia seguir, doctor? ¿Están siguiendo? Porque la hay, el mando único es una estrategia para socializarlo, para que la gente sienta todo esto que estamos conversando en su vida cotidiana se sienta más segura y no se sienta más insegura. ¿Qué respuesta dar cuando se dice políticamente, porque también hay que señalarlo, a veces el tema de la seguridad se utiliza para el desgaste del gobierno en turno y se dice, bueno, pues que se vaya a Capella? Todo hace indicar que el señor Capella se queda hasta terminar el sexenio. ¿Pero qué hace para que todo esto que se está haciendo la gente lo perciba más? Todo este proceso que te he descrito, Andrés, ha sido consecuencia de tres años de trabajo. Este cuarto y quinto año de trabajo del gobierno que encabeza el licenciado Graco Ramírez se estará profundizando a través del contacto ciudadano de los programas preventivos en materia de seguridad en donde podamos ir reactivando socialmente la participación de los ciudadanos dentro de sus comités de vigilancia vecinal, en donde los botones de pánico o de alerta vecinal o el programa de vecino vigilante se convierta ya en un contexto dentro de la comunidad que coadyuve a la organización y a la coordinación entre la autoridad y los vecinos a efecto de tener cada vez respuestas más prontas y más inmediatas. En la medida que vayamos penetrando dentro de la comunidad, organizando a la sociedad, con todos estos elementos que te he descrito con anticipación, al final del sexenio, aspiramos a tener una sociedad más participativa, más organizada, en una coordinación estrecha con las estructuras de seguridad de la entidad y no solamente me refiero al programa Mando Único, sino también en una participación muy estrecha con el propio Ejército Mexicano, con la propia Policía Federal, con el propio sistema hoy de justicia que se está viviendo en nuestro país, que es la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia oral y además la entrada en vigor del nuevo Código Penal Nacional, que todos estos elementos en conjunto nos deben ir orillando a encontrar los elementos de justicia que tanto demanda la sociedad. Pero todo lo que hemos construido estos primeros tres años, hoy, en la segunda mitad del gobierno, se trata de socializar, de penetrar hacia la sociedad para que la sociedad se empodere de todos estos elementos y este gobierno le entregue al siguiente titular del Ejecutivo una base sólida de infraestructura, una sociedad más organizada, pero sobre todo una política clara y precisa de que este gobierno no va a negociar con delincuentes y que la lucha contra los delincuentes es una lucha clara, franca y que no tiene vuelta atrás. Bueno, estamos conversando con el doctor Matías Quiroz, vamos a unos mensajes, vamos a seguir hablando con él de los temas más importantes que ocurren en nuestro Estado, cómo se están atendiendo desde la Secretaría de Gobierno y por supuesto vamos a seguir conversando de este análisis que se está haciendo en el Congreso del Estado del tercer año de gobierno. Ya el comisionado de seguridad, toda la gente que participa en el área de seguridad estará en el Congreso esta semana que viene hablando en la glosa del informe. Doctor, otros temas que este año nos han interesado, el gobierno del Estado ha tenido que trabajar en esta situación de darle paz, darle estabilidad a los municipios y en el caso de Temisco, tras el asesinato de Gisela Mota, no se ha logrado por las disputas que hay tanto al interior del propio PRD como, bueno, todos los actores que se van incorporando a lo que es, vamos a decirlo francamente, la disputa por una presidencia municipal. Sí, es un tema que hoy tenemos dentro de los pendientes de la agenda del gobierno del Estado. Hoy el Congreso, a través de una comisión pluripartidista y por instrucciones de su propia Junta de Gobierno, ha tomado el interés de ser el canal de comunicación entre las dos partes que hoy se encuentran en disputa por el tema de Temisco. Nosotros como ejecutivos hemos sido muy respetuosos del momento que hoy está viviendo el Congreso y particularmente el municipio de Temisco a efecto de que se puedan encontrar esos canales de comunicación. Nosotros mantenemos una estrecha comunicación en el Ejecutivo con el Legislativo para ir coadyuvando en la solución de este problema, de este tema. Esperemos que en el corto plazo estén dadas las condiciones de trabajo para que en una mesa las partes que hoy se encuentran en litigio o en diferendo puedan encontrar ese punto de equilibrio que nos permita ya tener la gobernabilidad al interior del municipio de Temisco y poder avanzar dentro de los diferentes problemas que tenemos en el Estado. Lo más seguro es que no comparta mi punto de vista el doctor Matías Quiroz, pero le tengo que preguntar. Creo que Temisco, creo que el mando único allá en Tlaquiltenango, la solución pasa primero por el propio PRD en la vida interna del partido, donde se llega incluso al grado de que el Consejo Estatal pida la expulsión de un senador de Fidel de Médicis, que es el que ha liderado en Tlaquiltenango el rechazo al mando único que finalmente llegó, en Temisco, que es el que ha insistido en que se quede Irma Camacho. ¿Cómo le han hecho ustedes desde aquí, doctor, para que primero se resuelva el conflicto interno del PRD, concilien en el PRD, y se pueda ya después también conciliar en lo que es Temisco, en el caso ya de la presidencia municipal? Bueno, en el caso particular del partido político, es un tema que le compete al presidente del partido, al licenciado Rodrigo Galloso, quien él está generando sus propias atenciones y sus propias dinámicas al interior, particularmente para el Ejecutivo, lo que nos interesa es la seguridad de los ciudadanos, la operatividad del gobierno municipal, y poder hoy desde el Congreso, en coadyuvancia con el Congreso, poder generar las condiciones de diálogo que permitan trascender. Me parece que hoy el tema político se debe de atender en una cancha distinta a la responsabilidad que se tiene como Ejecutivo, y nosotros como Ejecutivo, digo, sin negar mi militancia y mi origen partidista, la responsabilidad como Ejecutivo está hoy por encima del interés político. Es más fácil platicar con la oposición, el PRI, el PAN, que con el propio PRD, doctor. Digo, es que yo he visto así en los últimos meses, creo que la principal oposición al gobierno ha surgido dentro del PRD. Yo veo a un PRI, pues, a un PAN, como que ellos en particular están, son tanto al margen, pero hay cosas donde dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y en el caso del PRD, hay corrientes que me parece que se está complicando más la conversación con ellos mismos. Bueno, hay actores en el partido político al interior de la izquierda, y particularmente del PRD, que desde luego tienen trazado un objetivo político, un interés muy marcado hacia el 2018, y ellos en ese afán tratan de contrastar sus planteamientos y sus ideas. Nosotros, y particularmente esta oficina, desde la Secretaría de Gobierno, por instrucciones del gobernador, mantenemos canales de comunicación abiertos con todos los actores de la izquierda, de la derecha, del centro, en el ánimo de lograr siempre la gobernabilidad que tanta falta hace en nuestra entidad. Doctor, para terminar el caso de Temisco, hay quienes alertan. Aguas con Temisco, puede haber más violencia, ya murió una presidente municipal, si no se desactiva el conflicto y se llega a un acuerdo, pudiera haber situaciones que lamentar. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes aquí en la Secretaría de Gobierno? En este momento te puedo decir que hay un tema de confrontación interna, política, de debate, de ideas, de planeación al interior del gobierno municipal, de lo que pretendía la expresidenta municipal, Gisela Mota, en paz descansa, y lo que pretende hoy la profesora Irma en ese proyecto, hacia dónde debe de caminar el municipio de Temisco. La posibilidad de que exista un grado de confrontación al interior de estos grupos políticos, me parece que es un tema que estamos observando con mucha responsabilidad. No vemos en este momento un grado de choque o de confrontación. Sí debemos de reconocer que ha habido marcadas diferencias, pero en este momento no vemos una condición de choque. Creo que los canales de comunicación se están privilegiando. El tema de la violencia social y criminal en la que fue asesinada la expresidenta municipal es un tema diferente, en donde nosotros, el Ejecutivo del Estado, a través del programa Mando Único, estamos salvaguardando la integridad de todos los ciudadanos temisquenses, como de los tlahuicas en Tlaquiltenango, y es una tarea que todos los días estamos revisando. El inicio con los presidentes municipales de este trienio no fue terzo, sin embargo ya vemos en el 90% ya una coordinación, una estabilidad excepto Temisco-Tlaquiltenango, incluso creo que después de aquel amparo contra el mando único que pierde, también ya lo podemos ver en calma, por decirlo así, y solamente, como lo mencionamos, es el caso Temisco. Con los gobiernos municipales, doctor, no hay varita mágica, no hay una bolsa de dinero, que es lo que se necesita, decían los alcaldes, más de 300 millones para pagar laudos, por ejemplo. ¿Cómo están atendiendo esos focos rojos que significan el pago de laudos, que significan una quiebra municipal? Sí, me parece que el inicio, y lo decías muy bien, en la llegada de los gobiernos municipales, cuando un presidente municipal llega, no conoce las central líneas del gobierno, desde luego esa falta de conocimiento provoca algunas opiniones que distan mucho de la realidad. Hoy que los presidentes municipales han tomado posesión, a 60 días de sus tomas de protesta, que hoy conocen claramente la problemática que viven dentro de su municipio, dentro de su colonia, cómo el municipio se inserta en el contexto estatal y nacional. Me parece que hoy todos los alcaldes están actuando ya con una visión más clara de la gran responsabilidad que han asumido. En ese contexto has tocado uno de los temas importantes, que es el tema financiero. Hoy una gran cantidad de municipios están pasando por un problema económico grave, delicado. No hay una bolsa ni federal, ni estatal que venga a rescatar lo que otros gobiernos municipales por irresponsabilidad abandonaron o de manera desaseada dejaron transcurrir. Hoy nuestros presidentes municipales actuales se están encontrando con plaudos, con pagos de proveedores, con pagos de pasivos de diferente orden, incluso en algunos casos hasta con pagos de falta de nómina o de aguinaldos. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia sigue siendo la de todos los gobiernos municipales, incluyendo al gobierno del Estado, incluyendo al gobierno federal. Establecer una política pública de austeridad, una racionalización del gasto y desde luego privilegiar el pago de aquellos compromisos que puedan comprometer las finanzas públicas de un municipio. No hay una bolsa mágica, todo requiere disciplina, austeridad y compromiso del gobernante con sus autoridades. En el gobierno del Estado estamos pasando por dos decretos de austeridad que el gobernador ha dejado muy claros a efecto de disminuir el gasto corriente y de privilegiar el gasto de inversión. El gobierno federal acaba de anunciar un recorte también nuevamente en donde adelgaza sus gastos operativos de algunas dependencias sin trastocar el gasto de inversión en políticas públicas de trascendencia nacional. Me parece que hoy también los municipios tienen que trabajar en esa racionalización del gasto, en esa austeridad, para privilegiar el gasto de inversión en favor de sus comunidades. Doctor, y hablando de aspectos económicos, sé que no es su área, es la política, es la conducción política del Estado, pero ¿qué nos puede decir? Y es que es una pregunta obligada. La semana pasada, el periódico El Financiero dice bueno, es que el gobierno de Morelos tan solo en el Museo Juan Soriano gasta 15 millones de pesos en copias. Ya dijo la Secretaría de Hacienda que no, que no se gastaron 15 millones de pesos en copias. ¿Cómo va la conducción del Estado? Usted mismo lo ha dicho, en el tema federal hay un recorte del gasto, la caída del precio del petróleo tiene al país en una situación complicada. ¿Qué tanto está afectando al Estado de Morelos? ¿Qué tanto es real? Las carencias de las que se están diciendo que ha impactado, así como Cuernavaca ha dejado de pagar el Instituto de Cripto, se dice que el gobierno también. En fin, ¿cuál es la realidad financiera del Estado de Morelos? Compleja, en el contexto nacional en el que estamos insertos. Afortunadamente para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, desde el año pasado, el señor gobernador y la Secretaría de Finanzas previeron esta dinámica financiera que se está viviendo este año en el país. Te mencionaba hace unos minutos, hay dos decretos de austeridad que han permitido adelgazar el gasto corriente del gobierno actualmente a efecto de poder ir saneando en los siguientes tres años, palear la dificultad financiera sin afectar sobre todo los programas sustanciales de contenido social. Hoy estamos adelgazando el gasto corriente de la entidad, de la entidad gubernamental, pero mantenemos la aplicación de recursos en el campo, en educación, en salud, en programas de carácter social, a efecto de que estos se sigan manteniendo y si hay que apretar el cinturón, sea al interior del gobierno. Bueno, vamos en una condición de mucha solidez, pero sí también debo decirlo que sí la afectación de la disminución de los recursos de carácter federal pues es un tema que día a día nos lleva a ajustar nuestro presupuesto, está afectando a los estados, está afectando a los municipios y particularmente nos está obligando a ser muy disciplinados en el gasto interno del Estado. Doctor, muchas gracias por habernos recibido. Es muchísimo lo que podríamos conversar con el doctor Matías Quirós, pero bueno, la agenda es apretada. Hay buena relación con el Congreso del Estado, creo que hay armonía para ir sacando muchos proyectos por delante en materia legislativa, en materia de decretos, en fin, buena relación con el Poder Judicial y en muchos se debe, por supuesto, al oficio político del doctor Matías Quirós, que también, cuando decimos es que el PRI y el PAN están muy tranquilos, es que hay diálogo y hay un hombre que está conversando con ellos como es Matías Quirós Medina. Te agradezco mucho, estamos trabajando con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, con los municipios, con la Federación, con todos los niveles de seguridad para lograr esa armonía. Sabemos y reconocemos que hay grandes retos como entidad, tenemos que trabajar mucho todavía en seguridad, en la oportunidad de generación de empleo, en inversiones, en salud, en educación, pero es un tema que vamos construyendo día a día y con la participación de los presidentes municipales, con la participación de la Presidencia de la República, con todos sus delegados, porque la lucha finalmente, Andrés, no es por un gobierno, es porque a Morelos y a México le vaya bien y en eso estamos convocados. Y la cuesta de aquí al 2018 hace que en Morelos, como en cualquier estado que va a tener elecciones, las cosas, las diferencias políticas, los enfrentamientos sean más constantes, pero en este caso al doctor Matías Quirós, que es el secretario de Gobierno, le toca ir dándole cause al tema político, que sí se prevé que se suba de tono pues conforme vayamos acercándonos al 2018, pero también hay que tratar de mantener los equilibrios porque el Estado tiene que seguir avanzando. El Estado va a seguir avanzando y tengan la certeza ustedes en sus hogares que todos los días cada secretario, el propio gobernador, su servidor, todos, cada uno, estamos convocados a trabajar por Morelos, que es el principal compromiso y el principal objetivo del gobernador de nuestra entidad. Doctor, gracias por habernos recibido. Muchas gracias. Esperemos que tengamos soportadas las conversaciones próximos días para poder hablar de muchos temas que tiene el Ejecutivo en el Congreso, que están en trámite del proceso legislativo, en fin, hay muchos temas de los que podríamos conversar, pero la agenda está aportada. Ya, gracias, Andrés. Muchas gracias a todos.